Mario, Pepe, tranquili para darle para el Gostegui le pegó ¡Gol! ¡Gol! ¡DESPORTIDA! ¡Gol! ¡DESPORTIDA! ¡Gol! ¡DESPORTIDA! Me produjo quizás el gol más importante que relaté en toda mi carrera, como se dio el partido. Siempre digo que el arco era una puerta placa y la pelota era una bolsa de Portland porque había que ir a ejecutar un penal demasiado importante en la vida de Esportivo. Y creo que la satisfacción más grande en todos estos años, cuando alguien te para en la calle y dice, me vuelvo a emocionar con ese relato de gol, porque significó en casi 100 años de la historia de Esportivo su hora más gloriosa. ¡Dios pone un manto verde! ¡Es para llorar! ¡En casi 100 años Esportivo vive su hora más gloriosa! ¡Golazo al ascenso verde! Mario Pepe Tranquilli, relato desde hace más de 30 años una alegría enorme cada vez que llego a la cancha porque uno hace lo que siente, quizás por un respeto a la audiencia, a mis compañeros, a los colegas, a los auspiciantes, a los directivos del medio. Siempre tuve un cosquilleo en la panza que significa eso para mí es un sinónimo de responsabilidades. Como decía Víctor Hugo Morales, no quieran saber, no le pregunten a nadie lo que pasé. Pero bueno, pasé ese temor, ese miedo y seguí siempre con mucha responsabilidad tratando de que cada día el relato sea más agradable al oyente, agregándole cosas, latiguillos, tratando que cada vez guste más. Y tomé una decisión, por eso generalmente las despedidas son motivos o es un sinónimo de tristeza. Acá es todo lo contrario porque lo hago porque ya lo pensé y bueno, me parece que es lo mejor. Y es más, darle paso a las nuevas generaciones, a los nuevos relatores, la reposición va a ser muy buena, se cierra una página. Por más grande que sea la madeja, siempre tiene un principio y un final. Y esto me dio muchísimas cosas. Lo traté de hacer con la mayor sencillez, humildad, simplicidad. Para mí la simplicidad es un punto de llegada y no un punto de partida. Y agradezco a tantísima gente, vuelvo a reiterar, a los oyentes, a mis compañeros, a mis colegas, a los auspiciantes, a los dueños del medio, a Gonzi, a Coni, a Mile. A todos, a todos un fuerte abrazo, un fuerte agradecimiento por tantos años de compañía. Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto. Y digo, recorremos 30 minutos del primer tiempo, del segundo tiempo. Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto. Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto. Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto.